En estos versos presento los atuendos de un arriero, machete, carriera y poncho, rabo de gallo y sombrero, la paruma o tapapinche, el zurriago o perreo, incluyendo la mulera con alpargatas de cuero. Este típico sombrero que llamamos aguadeño, se ha convertido en leyenda en verano y en invierno, protegiendo la cabeza de campesinos y arrieros que transportan mercancía a su destino en los pueblos. El carril en piel de nutria, tiene bolsillos secretos para guardar muchas cosas, dados, pipa y yesquero. Una baraja española con laguna capotera, arremendarse el corazón cuando de amor él sufriera. El poncho, más que un abrigo, guarda secretos de amores, es discreto y confidente, el poncho cumple su rol. En el trabajo es un fiero, siendo un paño de sudores, y engalanando a la riera, en esas noches de amores. El machete nunca falta, siempre le lleva consigo, ya sea peinilla o tres rayas, el machete es más que amigo. Para sacarlo de apuros cortando maleza y matas, para espantar las culebras que caminan en dos patas. La mulera es un atuendo de fibras gruesas y largas, para taparle los ojos a las culebras resabiadas, a esas mulas pajareras que llamamos entiabladas. La mulera es gran ayuda cuando se amarga la carga. La paruma o tapapinche, échale lona y pespunte, es un delantal grotesco para que la riera o no se unte. Le protege el pantalón cuando levanta la carga, para que no se desgaste y tenga una vida larga. Las cotizas o alpargatas, hechas en fique o en cuero, son un calzado muy suave, propicio para el arriero. Con sus largas caminatas sobre aquel difícil suelo, cuando se pone alpargatas, es caminar por el cielo. Les presento el surriago, también llamado perreo. Es un bastón de madera con un látigo de cuero. Sirve para riar las mulas y espantar también los perros. Al surriago le debemos nuestro título de arrieros. Aquí terminan mis versos, con un abrazo sincero, para la gente del campo, y en especial, al arriero.